¿Sabe usted qué es el SAC? Es el sistema de información que permite registrar y radicar todos los requerimientos que llegan a la Secretaría de Educación y que facilita el registro, seguimiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que usted interpone de forma rápida y sencilla. Usarlo es muy fácil. Usted debe ingresar a la página www.semmosquera.gov.co o también a la página www.alcaldiademosquera.gov.co en el link del Sistema de Atención al Ciudadano. Luego, haga clic en Mis requerimientos. Para acceder a este sistema de atención, debe registrar sus datos, usuario y contraseña. Si ya es usuario registrado, ingrese su nombre de usuario y contraseña. De lo contrario, haga clic en Registrarse y digite toda la información solicitada. Para el formulario de registro de usuarios nuevos, recuerde diligenciar todo el formulario y guardar los cambios. Una vez registrada la información, puede acceder al servicio que usted requiera. Recuerde registrar su nombre, tipo de requerimiento, escribir el contenido y guardar sus datos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.